Quererme yo si te lo agradezco Tienen rimas mas que yo pero no tienen a Chupin Si temen a Kiko B pero no temen a Chupin Se alejan de Kiko B pero se acercan a Chupin Odiarme lo que querais pero no deis a mi Chupin Yo quiero mucho a mis fans los que siempre estan alli Lil J Hasla sin olvidar a Adilie Sin olvidar a Kuko, sin olvidar a Pooh Aquí viste con Gabo Amar ¿Por qué no vestir Gabo Amar? Tu ves Man, tu ves? Esa panturón es muy grande ¿A la hoja? No, es muy grande, muy grande Ya para eso es un... Esto corre bien Tú, la PERMANCA Y yo voy en la radio ahora Cuando mamo' a Tuendos Y yo no soy Y yo no estoy aquí Cuando mamo' a tuendros Mamo' a tuendros Mamo' a tuendros Mamo' a tuendros Te sientes que aquí Llegando a tuendros ¿Y yo t aparezco Y yo no soy ¡Suscríbete al canal!